Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y todos los magníficos con tertulio. Aquí estoy escuchando la animada tertulia sobre lo que hace el PP o no. Bueno, lo que va a hacer el PP o no, pero yo la pregunta que le voy a decir... Lo que va a hacer en el Senado, la verdad. El Senado puede ser ese punto de inflexión ante esta ley, o uno de los puntos de inflexión junto al Tribunal Superior de Justicia Europeo, y junto a la reacción de todo el mundo en las calles y de toda la sociedad civil. Bueno, usted también es un experto jurista, don Jesús Ángel. Hay un tema, a ver, es que yo lo que digo es que tú no puedes enfrentarte a un golpe de Estado a alguien como Sánchez que le importa un carajo la ley, que es que le da igual pisotear la Constitución, si hace falta. Tú no puedes enfrentarte poniéndote exquisito, con una máxima rigurosidad. O sea, tú tienes que ir a por todas y utilizar todo tipo de trampas, trampas entre comillas, todas las que puedas, porque cuando tienes enfrente un enemigo de esa naturaleza y tienes enfrente un desafío de la naturaleza que tienes, lo que no puedes decir es ir de... de, oye, es que esto no sé si se puede coger legalmente perfecto o no. Es que eso no se lo plantea Sánchez. Sánchez le da igual pasar por encima de lo que haga falta. Le da igual que el Tribunal Supremo diga que no puede estar ahí su exministra, la anterior fiscal general, que no puede estar en el momento, que va a seguir. Le da igual, es que le da igual todo. Entonces, lo que no se puede es que enfrente, tengas a alguien que se ponga escrupuloso con cualquier cosita legal, porque es que así no se para nada. Y cuando queramos... Y ya será tarde. Es decir, cuando queramos... Ahí podíamos saber... Ahí podíamos saber... No, es que hay un golpe de Estado, ¿qué es lo que hay? Porque si no lo queremos reconocer, no lo queremos reconocer. Pero es lo que hay en marcha. Ese es el proceso. Entonces, o actúas con la contundencia de vida en este momento... Pero claro, yo sinceramente, de verdad, os digo a todos vosotros, estoy muy decepcionado porque es que el otro día, cuando dice Abascal, como muy bien has dicho Jesús Ángel, es que es el momento de unirse, es el momento de la unidad. Y Abascal dice, quiero tener una reunión con Feijóo para coordinar, para ir unidos. Y la réplica de Borja Semper fue la de que el PP se reúne con todos los partidos. Pero vamos a ver, si los únicos partidos que están contra el golpe son el PP y Vox, o sea, ¿qué pasa? Que te vas a reunir igual con Vox que con el PNV, ¿para qué? Para parar el golpe que hay, que ahora es lo prioritario, ¿no? Entonces, claro, cuando escuchas ese tipo de respuestas por parte de personajes como Borja Semper, oye, es que se te cae el alma a los pies. Yo quiero preguntarle sobre una noticia. Perdón, sí, Jesús Ángel, pero es que verdaderamente tenía que decirlo. Bueno, bueno, no hay problema, ya lo ha dicho usted, pero ya la quería preguntarle. Dice que la amnistía excluye los delitos de odio, salvo gritar, perras españolas, os vamos a matar. Dice, aunque la ley de amnistía redactada por el PSOE reproduce el artículo 22.4 del Código Penal, que castiga los delitos de odio y excluye la medida de gracia a quienes hubieran cometido este tipo de actos penales durante los años del golpe independentista, la redacción de la norma está hecha de tal forma que los CDR, que fueron condenados por delitos de odio por haber agredido a sus víctimas por razones de ideología o de nación de pertenencia, se irán de rositas. La amnistía excluye delitos con motivaciones racistas, antisemitas, antigitanas u otra clase de discriminación referente a la religión y creencia de la víctima, su etnia o raza, o sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad. ¿Cómo se puede entender una ley, lógicamente, que va directamente en contra del artículo 2.1 del Código Penal? ¿Quién va a tener preferencia a la hora de aplicarse el artículo de amnistía o del Código Penal? Bueno, es que eso es, Jesús Ángel, a lo que me estaba refiriendo exactamente hace un momento. Es decir, es que a Sánchez le da igual pisotear lo que haga falta pisotear. La redacción en la ley de amnistía es un calco del artículo del Código Penal. Prácticamente es un calco con la excepción de delitos de odios por nacionalidad. Porque, claro, entonces puede ir a entrar... Es decir, que ha quitado justo el párrafo, los párrafos o las palabras o los términos que pudieran afectar a que fueran amnistiados todos los que negoció con Puigdemont que deberían ser amnistiados. Por lo tanto, es que es un auténtico descaro. Es decir, es un que le da igual todo. Y, bueno, ¿y por qué lo va a aprobar? Porque si la aprueba con mayoría en el Congreso la tramita y luego el Senado se la devuelve, pues la va a colar. Porque, según dicen algunos entendidos, no todos, porque hay cada vez yo creo que más voces de juristas de prestigio que están diciendo que precisamente en la amnistía, que no es más que una medida de gracia de carácter general, es cuando es el único escenario donde el rey tiene potestad. Es que es el único. Lo están diciendo cada vez más personas. Ahora, ¿no te quieres enfrentar a la izquierda porque van a decir que estás dando un golpe de Estado? Pues te lo van a dar. Y, además, en este golpe de Estado ya está diciendo, y lo ha dicho Pere Aragonés, va a la autodeterminación. Esto es lo que acabas de comentar, Jesús Ángel, sobre el artículo referente al Código Penal y cómo se ha redactado en la ley de amnistía para beneficiar a los CDR, quitando los delitos de odio por nación, o sea, por carácter de la nación, de procedencia, pues es una muestra más de hasta qué punto están dispuestos a pisotear lo que haga falta para sacar adelante los acuerdos que tienen con Puigdemont. Los acuerdos secretos que, por otra parte, después del referéndum de autodeterminación, irá el de la monarquía, para que tomen nota en zarzuela también. Y, entonces, es lo que te decía antes, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Frente a esto, se puede hacer ir con todas las armas, pero no ya poniéndote exquisito, que yo es que no soy como ellos. Es que, vamos a ver, es que estamos en una guerra. O sea, estamos en una guerra legal, como quieras, pero tú tienes que utilizar todas las armas que tengas a tu disposición, que sean ante la magnitud del desafío a la ley, al Estado de Derecho y a la Constitución, que te están diciendo, no solo el Consejo General de Poder de Justicia, los jueces, fiscales del Tribunal Supremo, que es que te lo ha dicho tu propio Partido Popular Europeo. O sea, es que ayer estaban los perfiles de Twitter de los principales responsables del Partido Popular Europeo con el hashtag Sánchez Golpista. Pero es que esto no lo dice Feijóo, no lo dice Borja Semper, esto solo lo dice Abascal. Y Ayuso lo llama de otra manera. Dice que ha iniciado un proceso constituyente por la puerta de atrás, que es como llaman luego el pista. Ayuso sí lo dice abiertamente. Bueno, bien, lo dice, pero no lo dice tan abiertamente como... Bueno, yo sí lo he escuchado decir que esto es una dictadura y que ha roto la Constitución. Es que si el Partido Popular Europeo, o sea, Manfred Buebel, te están poniendo Sánchez Golpista, tú no puedes ir con medias tintas. Uy, no, 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 tú tienes que ir, hombre, por supuesto no. O sea, es que...